¡Buenos días chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, me iba a poner a hacer la comida ahora que Kayla se ha quedado dormida en la cuna Son las 10 y media de la mañana Y acabo de darle teta, se ha quedado dormida, tranquilita Pero ya sabemos cómo son sus dormires, que quizás en 5 o 10 minutos ya se ha despertado Así que me voy a poner a hacer la comida a ver si me da tiempo Y hoy vamos a hacer... ¡Lasaña! Esta semana no hemos comido pasta ningún día, así que hoy tocaba comer pasta Y iba a hacer macarrones, porque al final es lo rápido, ¿no? Los macarrones de toda la vida Pero... no sé ni lo que iba a hacer Así, pero... no me apetece, no me apetece nada, nada, nada de macarrones Nada, no tengo nada de ganas de comer macarrones Así que he dicho, como tenía un paquetito de estos de pasta de lasaña Y os voy a hacer lasaña, ¿vale? Además que hoy sí que viene papá a comer a casa Porque... Hablando de papá, no sé si será en este vídeo o quizás en otro vídeo, ¿vale? A papá ya se le ha acabado la baja de paternidad, ¿vale? Sí, sí, como lo escucháis, ya han pasado 16 semanas Increíble, pero es cierto, el tiempo pasa volando Y se le ha acabado la baja de paternidad, se tendría que haber reincorporado en el trabajo Hace ya algunos días Pero, bueno, han habido cambios, ¿vale? Han habido muchos cambios en nuestras vidas en estos últimos meses Muchos de muchos, digamos que nuestra vida ha dado un giro de 365 grados Y pues eso, que no sé si basen en este vídeo Quizás, quizás no Quizás os lo contaremos en otro vídeo Porque ahora mismo papá no está en casa Entonces no me corresponde a mí contaroslo Ya os lo contará él Pero bueno, que han habido muchos cambios en nuestras vidas Que, bueno, que eso, que ya os contaremos, ¿vale? Pero, nada, todo esto para decir que papá viene a comer a casa Y nada, a ver, vamos a ver si nos da tiempo a hacer al menos el sofrito de la lasaña ¿Vale? Bueno, me habéis visto un millón de veces hacer la lasaña, ¿vale? Yo la lasaña la hago de forma muy Made in Estefanía Y yo le pongo cebollita, zanahoria Cebollita y zanahoria picada Carne picada, yo la tengo por aquí Que bueno, depende la que tenga A veces uso, ahora mismo tengo los de cerdo, pues uso la de cerdo A veces tengo la mixta, pues uso la mixta Esto, las bases, tomate frito Y muchísimas, yo diría que 8 de cada 10 veces No le pongo ni siquiera bechamel Porque nosotros no somos muy de bechamel Pero esta vez sí que compré Compré bris de estos pequeñitos Entonces le voy a poner un bote de bechamel Y por encima queso rallado mozzarella Así que, nada, vamos al lío antes de que se me despierte la pequeña Lo primero que voy a hacer es hervir las bases estas A ver, que os tengo al revés Así, porque si no vamos a contraluz Y me veis muy oscura Voy a hervir las bases estas, ¿vale? En teoría no hay que hervirlas De hecho, lo pongo ahí Estas es sin hervir Pero a mí sí que me gusta darle un hervor Porque me gusta que queden muy blanditas, ¿vale? Y yo, cuando no las he hervido Que las pongo directamente así Directamente montas la lasaña así Luego queda un pelín duro Y a mí eso no me gusta Me gusta que quede muy blandita la lasaña Entonces a mí sí que me gusta darle un hervor Nada, yo caliento el agua Y una vez que empieza a hervir Apago el fuego Y ya meto esto Y las tengo un par de minutitos Ya con el fuego apagado Simplemente con el agua caliente Y ya está Eso es lo primerísimo que voy a hacer Y mientras se hace eso Pues voy pelando Y picando la cebolla Y la zanahoria Y chicas, hoy hace un frío Bueno, hoy no Toda la semana Estamos toda la semana Con lluvia Desde el lunes Hoy es jueves Todos los días está lloviendo Y hace un frío De esos en los que Vamos, que no te apetece Quitarte el pijama en todo el día Y menos este tipo de pijamas Así tan Tan calentitos Uff Me lo quito Porque tengo que ir a A por Eva al cole Que si no Tampoco Y Eva Eva salió al cole esta mañana Aunque estoy yo ahí Un poquito Borrallada Porque no sé No la veía yo muy Muy paella Tenía los ojos muy rojos Decía que le dolía la garganta Esta noche La he pasado así Asá Tosiendo No sé Y ahora estoy yo ahí Con el rumrum De ¿Qué tal estará? ¿Qué tal estará? Ayer tuvimos Una reunión En el cole Porque la semana que viene Es carnaval Así que ayer tuvimos Una reunión Con la tutora Para hablar un poco De temas generales ¿No? Del curso Y luego también Un poco de carnaval Y la verdad Y la verdad es que Que muy guay Que se lo van a pasar Súper bien Y genial Genial Porque estaba yo No preocupada Sino Con el rumrum En la cabeza De comprarle disfraz Esto Lo otro Tal No sé qué Y resulta que no hay que Comprarles disfraces Ni nada Que se lo hacen allí Desde el cole Les hacen el disfraz Y van a ir todos disfrazados igual Que van a ir de pececito De peces en el mar Y la verdad es que muy guay Que se los están haciendo Con goma eva y tal Y está muy chulo Me encanta Me encanta este cole De verdad Me encanta Estoy súper contenta Este es el cole Que queríamos Desde un principio Y teníamos mucho miedo De no poder conseguir plaza En ese cole Porque tiene Tiene buena reputación Y bueno Estoy muy feliz Estoy muy 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 feliz Es el mismo cole No sé si os lo he contado Alguna vez Es el mismo cole Al que fue Juan Cuando era pequeñito Y estoy encantada Estoy encantada Porque me encanta Su filosofía De todo Porque lo hacen así Para que no haya distinción Entre niños Porque siempre Hay niños Que llevan un disfraz De 50 euros Y otros que no pueden Comprar un disfraz ¿No? Digamos Entonces Pues para que no hayan distinciones Ni nada Y no sé La filosofía en general Del colegio Me encanta Y la metodología De enseñanza Me flipa Me flipa Tienen una enseñanza Como muy libre Ayer nos estuvo Explicando la La profe Os estoy dando yo aquí La chapa Porque estoy esperando A que se caliente el agua Que Bueno La metodología De estudio Que tienen Pues es eso Como dejándoles Muchísima libertad Al niño Para que elija Para que decida Lo típico Que se hacía Antiguamente De fichas Y fichas Y fichas Y fichas Eso ha desaparecido Ahora Con las nuevas leyes Y demás Apenas usan ficha Hacen Pues eso Dejan muchísima libertad Al niño Para que decida En qué ámbito Quiere jugar O para que se desarrolle Más Como personas Diferentes No todos ahí En plan Rebaño Y no sé Me gusta Me gusta un montón Y eso Los he pegado La chapa De buena mañana Bueno Una vez que tenemos El agua caliente Echamos un poquito De sal Y echamos la base Y estoy escuchando A Kayla ya Quejarse Por ahí fuera Creo Es que está durmiendo Más mal Madre mía Está durmiendo fatal Lleva toda la semana Durmiendo fatal Yo pienso Que le pasa Que es que no duerme Tranquila Se duerme Y en plan A los 5 o 10 minutos Ya se despierta Llorando Quejándose Yo pienso que Pienso no Estoy casi al 100% Segura De que son los dientes De que ya empiezan A pegarle Pinchazo A las encías Porque ya os digo Está súper Dormidita Y de repente Y se empieza A meter los puños Y morderlo Todo y tal Pobre cica mía Yo recuerdo Con Eva Que esa es la peor Peor Pero peor Etapa de todas La de los dientes Es que lo pasan Tan mal Los pobres Uff La de los Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, ya tenemos ayudante de cocina. ¡Tachán! Parece un gusanito de seda. ¡Mira qué flequillo! ¡Mira qué flequillo! ¡Mira qué flequillo! ¡Mira qué flequillo! Y todo, eh... ¡Michejo! ¡Michejo! ¡Qué cara! ¡Pero qué cara es esa! ¡Pero qué cara es esa! ¡Que te como! ¡Que te como! No os pasa a las mamis que tengáis bebés Que después de una noche Catastrófica En la que no has dormido Ni, vamos, es que ni dos horas Sumando todos los minutos sueltos No has dormido ni dos horas En toda la noche Te levantas con una mala hostia Que no puedes contigo misma Porque claro Es que el descansarlo es todo Pero luego ves eso Luego ves esas caras Y esas risas Y esas cosas Y vamos, es que se te olvida todo Se te olvida toda la noche tan mala que has pasado Se te olvida Eres tú una chantajista Me haces ahí esas caras Y a mami se le olvida El sueño y el cansancio que tiene Y se mea La sinvergüenza Y se mea Sinvergüenza Que graciosa es Bueno chicas Esto ya lo tenemos Uy, ahorita Pero lo tenemos Que se me quema la cebolla Ay Dios mío Y la cebolla quemada Es malísima Bueno, ya tenemos la cebollita Y la zanahoria Pochadita Así que es momento De ponerle La carne Los voy a poner Aquí en el trípode Para que lo veáis mejor Vamos a añadirle Carne Y yo le añado Un poquito de sal Pimienta Y lo movemos Mucho, mucho Porque me gusta Que quede jugosita No así muy Muy, muy hecha Pues ahora Ya apago el fuego ¿Vale? Ya lo tengo apagado Y voy a añadirle El tomate Y al tomate Cuando añado el tomate Me gusta añadirle Un poco de orégano Y un pelín De bechamel Ya, ya Caíla, ya Y bueno Esto ya Lo tendríamos Listo Para ir montando Nuestra lasaña Vale Yo en la parte de abajo Le pongo O bien bechamel O bien Cuando no tengo bechamel O no lo uso Tomate frito ¿Vale? Un poquito Por abajo Y con una espátula De estas De silicona Lo pongo Así todo Un poco Para que no se peguen Las bases Ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ahora lo que hago, antes he puesto las tiras así, pues ahora las pongo al revés. Y ya la última capa de arriba, que como veis, pues ya no me queda más... Más mezcla esta, pues ya le añado el resto de bechamel por encima. Y ya la tenemos preparada y lista para meter en el horno. Mirad que pintaza. Ya tengo el horno aquí precalentándose. Bueno, ahora lo acabo de apagar, pero porque me han llamado por teléfono y no sabía lo que iba a durar la llamada. Pero bueno, ya está precalentado, así que lo metemos en el horno. Yo lo pongo a 180. ¿Tiempo? No lo sé, nunca sé deciros tiempo. Pues en el momento que veamos que el queso ya se ha fundido y está tostadita por encima, pues ya está lista para sacar. Y yo también lo que hago muchas veces cuando estoy así inspirada y tengo tiempo, pues preparo un bandejón de esos, que ya veis que es una bandeja súper grande. No nos comemos esa lasaña entre los tres ni de coña, vamos. Entonces, o bien la preparo toda y la que sobra nos la comemos en los próximos días, o lo que iba a decir es que la preparo así y luego la congelo. Mirad, yo no sé si habéis probado alguna vez las lasañas estas que venden en el Mercadona, ya hechas, que están buenísimas, la verdad, la verdad que están súper buenas. Pues yo, que vienen en las bandejitas estas de bambú, pues yo la bandejita esta de bambú me la guardo. Cuando me como la lasaña, cuando he comprado alguna vez, es que a él la tengo ya desesperaica. Guardo esto. Entonces, lo que hago es, cuando preparo lasaña, pues relleno esto con lasaña, con mi propia lasaña, y luego lo envuelvo con papel film y demás, y lo congelo. Y así me viene, esto es pues la unidosis perfecta para uno. Entonces me viene, vamos, de maravilla. Luego, un día que no tengo comida, que me pilla el toro y tal, saco una bandejita de estas, bueno, una o dos, o depende, lo que sea, del congelador y tengo la comida hecha. Y queda, queda espectacular. Por eso, yo tengo todas las bandejitas aquí, mirad todas las que tengo. ¿Veis? Porque es que además son buenas, porque son de bambú, son reutilizables. Y viene genial para eso. Nada, me voy a quitar a la pequeñanja esta de la mochila para poder poner la lasaña en el horno, porque no la quiero poner con ella en el horno, lógicamente. No voy a hacer que la queme. Y nada, la meto en el horno y ya está, comida lista. Muy bien, Estefanía, muy bien. Y son las 12 menos cuarto de la mañana. ¡Bien! ¡Yay! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que está tan a gustito ahí, calentita, y vamos, es que... ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Cómo no va a estar a gustito? Me ha dado tiempo incluso a subir un video, a hacer la portada que me faltaba y a subiros un video que se publica para mí hoy, para vosotros ya se habrá publicado, el de las croquetas de pollo. Pues eso, me faltaba muy poquito de editar y me ha dado tiempo a editarlo, a hacer la portada y a subiroslo, y a programaroslo para esta tarde. Todo eso con ella así, ¿sabes? Y la lasaña ya la tenemos lista. ¡Qué pintaza tiene! Son las... La una menos veinte, mirad. La una menos veinte y yo ya me comía un trozo, pero ya, ya mismito, ¿eh? Ya mismito, mirad. ¡Qué pintaza! ¡Mmm! ¡Madre mía, qué rico, por favor! ¡Qué buena! ¡Uf! Yo es que tengo un problema con la comida. Es que me pasaba el día comiendo, os lo juro. Yo tengo un problema con la comida, porque es que no hay nada en el mundo que me guste más que comer. Y comer, y comer, y comer. Hay gente que dice, yo si no tengo hambre, no como. Pues yo no, chicas. Yo es que puedo comer con hambre o sin hambre. Yo, es que me encanta comer, me encanta. Y nada, y ahora ya no sé, estoy ya bloqueada, ya no sé qué hacer. Porque, a ver, cosas tengo muchísimas cosas que hacer, pero con ella aquí, en la mochila, pues hay muchas cosas que no las puedo hacer. Por ejemplo, limpiar los baños. Pues con ella en la mochila me cuesta. Creo que voy a recoger la ropa del tendedero, que ya la tendré seca, quizás la de fuera también. Y, no sé, y a ordenar un poco este desastre. Que mirad el desastre que tenemos por aquí. Porque, Eva me ha dicho esta mañana. Bueno, mentira, esta mañana no, anoche. Anoche estuvo jugando aquí en el salón. ¿Qué es? Manda, manda, manda. Espera, que se me ha borrado. No sé qué he tocado. Que se me ha ido lo de... Bueno, no sé si estoy bien enfocada o qué, porque se me ha ido lo del enfoque. Juan le hizo la zona esta de juegos a Eva, ya sabéis, con la finalidad de que tuviera todos sus juguetes ahí. Y jugara ella, jugara ahí, para tener el salón desocupado tanto de juguetes y etc. Y yo le dije en su momento a Juan, no pierdas el tiempo, porque no va a jugar ahí. Es que no va a jugar ahí, porque, lógicamente, si nosotros estamos en el salón, sea viendo la tele, sea en el ordenador, o sea charlando, o lo que sea, pues la niña no quiere estar ahí sola. Quiere estar con nosotros. Entonces, lógicamente, quiere jugar aquí en el salón. Ni quiere jugar en su habitación, ni quiere jugar en la terraza. No quiere jugar donde estemos nosotros. Porque es lo normal. Porque tiene cuatro años y es lo normal. Cuando tenga quince, pues ya se encerrará en su habitación y no querrá saber nada de nosotros. Pero ahora, lo normal es que quiera estar con nosotros. Pero bueno, si uno es cabezota, pues el otro aún más. O sea, el padre, no os cuento yo lo cabezota que es. Pues Juan, ya sabéis que cuando se le mete una idea en la cabeza, la lleva a cabo. Pues no. Él le hizo la zona de juegos. Que sí, porque así ella juega ahí, se hace la ciudad de Playmobils ahí en su banquito. Y tal, y Pascual. Vale. Pues, zona de juegos hecha. ¿Dónde juega la niña? En el salón. Ahora tenemos la zona de juegos hecha un desastre. Porque lo tiene hecho un desastre. ¿Y dónde juega la niña? En el salón. Y anoche estuvo, bueno, ayer por la tarde y por la noche, estuvo jugando aquí con los Playmobils. Y se montó, pues, la ciudad de los Playmobils con su colegio, con su... El hospital, el no sé qué, el no sé cuánto. Y luego a la hora de dormir le dije, vamos a recogerlo y tal. Me dijo, no, mami, tal, quiero dejarlo así. No puedes dejarlo así porque es que estaba todo, todo esto, todo eso lleno de Playmobils. Y le dije, no, porque es que si no, es que no puedo ni pasar, hija. Y me dijo, vale, pues lo recojo todo, menos el colegio. El colegio no me lo recojas porque mañana voy a seguir jugando y tal y no sé qué. Y le dije, vale. Así que la dejé que dejar ahí el cole. Y mira, vamos a analizar la situación porque me hace una risa. Yo cuando lo veo me hace una risa, mira. Ahí tiene el colegio. Los han cerrado a todos ahí para que no se escapen. Esas son las profes. Esa también, la otra profe. Esto de aquí, esto de aquí, realmente yo no sé lo que es. Pero ella, ay, Kaila, cariño, ¿qué te pasa? Ella dice que es la estufa porque en el cole hace mucho frío y les ha puesto la estufa ahí al lado. El váter aquí, la otra en el váter. Es que más me la risa. Y ahí es el parking, el coche de los papás que van a dejar a sus hijos al cole. Y me hace mucha risa. Entonces, pues eso, la dejé que dejara las cosas ahí porque ahora sale del cole y se viene, vamos, corriendo a jugar. Como si no jugara bastante en el cole, pues seguir jugando. Y ahí encima de la mesa, pues tengo yo todos los baberos de Kaila porque como los va babeando en cero coma, que está todo el rato echando babas, pues se los voy cambiando. Según se van mojando, se los voy cambiando. Y los tengo todos aquí. Tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco baberos, toma ya. No, mirad, este ya es para lavar y guardar porque ya no le abrocha. Ya es súper, súper pequeñito. Es de bebé, 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 bebé y este ya no le abrocha. Así que a lavar y a guardar. Este, en cambio, le ocurre lo contrario. Que lo uso cuando ya no me quedan más limpios, pero le viene grande. Le viene muy grande y se le arruga todo aquí y va muy incómoda. Y estos tres sí que son los que más uso, más a menudo. Nada, voy a ver si quito un poco de trastos del salón, que está todo lleno de trastos por todas partes. Y luego hablamos. Me como esa barrigota. Yo me como esa barrigota. Mira esa barrigota. Ay. Me como esa barrigota. Bueno chicas, voy a salir de casa después de cuatro días sin pisar la calle. Ya voy. Con el tiempo pego al culo. Voy a salir de casa. Me voy a recoger a Eva del cole. Porque aunque papá ha dicho que la recogí a él, que iba a ir a él, que iba a ir él de hecho. Pero he dicho, va, vamos nosotras también y que nos dé un poco el aire, que llevamos cuatro días sin salir. Porque ayer fui a comprar, pero fui de parking en parking. Y esta está desesperada porque odia estar en el carro con el carro parado. Si no estás en movimiento, se desespera. Ya nos vamos chiqui, ya nos vamos, mira. Está abrigadita va. Hace mucho frío. Bueno, llegó el momento de disfrutar de esta maravilla. Qué ganas tengo, por favor. Por dentro. Qué bueno. Queda riquísimo, riquísimo. Y Eva ha salido al cole así con una cara rara. Su padre y yo cuando la hemos visto salir hemos dicho, qué cara lleva. Y es que empieza a tener un poquito de fiebre. Así que esta tarde, toda la tarde ahí en tensión. Me parece que eso vaya a coger fruta o algo. Ya te puedes quitar el sombrero ese, el gorro, para estar en casa. Tachán. Qué pelos que tiene últimamente. Otro día una en un comentario dijo, ¿qué le ha pasado a la niña en el pelo? Y se ha metido los dedos en el enchufe. Y por qué me va a pasar, porque tengo ese pelo. Le sale por sitio y por otro sitio no. Lo tengo así. Ha salido ahí ese pelo. Sí, hombre, así no. Pobreta, parece una nerd. Cariño. Comemos. Mira, ¿qué os decía yo, eh? Directa a su cole de pin y pon, ¿verdad? Venga, vamos a comer. Está pescadito, el mío es siete cebollas. Está un poquito calentita. Bueno, os dejamos que vamos a comer, que yo tengo un hambre. Chicas, que no me acordaba que tenía yo, que estaba grabando vídeo hoy. No me acordaba. Estoy aquí ya, liada en la cocina, para no banear. Que he fregado todo lo de la comida y estaba preparando la cena. Bueno, no preparándola ya, ya, de ya, porque todavía son las siete y media. Pero ya, pues, preparando cositas, cortando los ajos y todo eso, porque he descongelado filetes de merluza. Voy a hacer unas judías salteadas con ajitos y taquitos de bacon, quizás. Y los filetes de merluza, no sé. No sé si hacerlo simplemente a la plancha, que seguramente los haga simplemente a la plancha. O que, porque le he dicho a Juan, ¿quieres que lo haga así con salsita y guisantes y tal? Y me ha dicho, no. Ya sé lo que iba a hacer yo. Que llevo días y días queriendo la fe. Y siempre se me pasa, lo voy dejando y tal y pascual. Y al final se me pondrá malo. Voy a poner la bandejita esta de ajo y perejil. Que compro en el Mercadona y ha picado. Lo voy a hacer tal cual me dijisteis vosotras. En un tarrito de cristal con aceitito de oliva. Y así se conserva mejor y durante más tiempo. Y eso es lo que voy a hacer. Y esto en la nevera aguanta, buah, meses. Meses de meses, ¿eh? Y así cuando lo queramos usar, pues ya lo tenemos listo. He puesto el aceitito este, que es el de la cosecha de este año que hemos hecho nosotros. Ahí está su etiqueta. Chiquilín. Y mirad qué color. Lo veis todavía así como espeso porque todavía está posando. Porque hace que hace un mes y medio que lo hemos hecho. Entonces todavía es así. Pero está riquísimo. Muchas me habéis preguntado que si lo vendemos. Que queréis comprar y tal. Pero no, chicas. Lo hacemos solo para uso doméstico, digamos. Para nosotros, para la familia y poco más. No tenemos tanto olivar como para comercializarlo. No lo vendemos. Lo que pasa es que a Juan le hace ilusión ponerse su etiqueta y sus cosas. Y ya sabéis. Pero eso, que me lo habéis preguntado muchas. Mirad estos que están haciendo. ¿Qué hacéis? Están viendo las fotos de nuestra boda. Y la vas dando y pasan las fotos. Qué recuerdos, tío. Si saqué guapas algo. Es que últimamente a Eva le ha dado por preguntar. Está, pues supongo que en la edad esa en la que empieza a tener curiosidad. Y esta mañana en el desayuno estaba. ¿Y cuándo os casasteis vosotros? ¿Y por qué os casasteis? ¿Y dónde? Pero ya estabas embarazada. Me dice. ¿Ya estabas embarazada cuando te casaste? Yo no. ¿Y por qué yo no estaba? Y no para de darle preguntas. Y ahora se ve que han visto la carpeta de la boda ahí. Y ha querido verlas. Qué recuerdos. Qué recuerdos. Bueno, esto ya está, chicas. Cenita. Mirad. Este es el mío. Que me estoy echando ajo y perejil por encima del pescadito. Este es el de papá. Que dice que también quiere ajo y perejil. Y este es el de Eva. Que voy a desmenuzarle la merluza por si tiene algún pincho. Que hablando de esto, ¿hasta qué edad, mamis del mundo? ¿Hasta qué edad hacéis eso? Porque yo, Eva tiene cuatro años y me sigue dando pavor cada vez que le cocino pescado. Sea el pescado que sea. Yo siempre se lo desmenuzo. O sea, miro que no tenga espina. Porque es que me da pavor que se encuentre una espina. O sea, que se trae una espina. Y no sé yo. Yo creo que ahora mi amiga Iris dice. Pues yo tengo 27, 28. Dice, y mi madre lo sigue haciendo. Sigue estando histérica cada vez que me ve comer pescado. Y yo digo, pues yo creo que seré de esas. Yo creo que yo le voy a desmenuzar el pescadito a Eva hasta que cumpla los 35. Bueno, chicas. Os voy a dejar ya aquí. Nos vamos a cenar. Es una hora perfecta, mirad. Ocho y media. Últimamente siempre llevamos ya tiempo que cogemos esta rutina y cenamos. A las ocho y media cenamos. Y así a las nueve, Eva ya ha terminado. Le da un tiempo poquito de jugar. 15, 20 minutos. Luego ya a dientes y a dormir. Y es una rutina súper buena. Y nada, chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. A ver si se quiere despedir. Mira esta. Mira esta gordita. Mira esta gordita. Mira esta gordita. Me como ya esa orejita. ¿Qué ha pasado? ¿Te quieres despedir, Eva? Mira mi Eva de chiquitino. Pásalas tú con el botón. Qué chiquitino eras. Madre mía. Qué nostalgia. Qué pequeñita. Y dentro de nada este bollete va a estar así también. Comiendo plátano. Comiendo plátano. Pues nada, chicas. Espero que os haya gustado el vídeo. De ser así. Ah, por cierto. Tenemos pendiente una charla. Que ya les he dicho que hay algo pendiente que contar. ¿He metido la pata en algo? No, 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 no. Pero que tenemos algo que contar. Algo pendiente que contar. De nuestras vidas, ¿no? Que ha dado un giro nuestra vida. No me pongas esa cara. Que me dejas aquí en plan... Se lo está inventando. No me lo está inventando. Sabes de lo que hablo. Pero en otro vídeo. Porque si no, esto se hace eterno. Que si os ha gustado el vídeo, no olvides de regalarnos un... Yo tenía ocho pedazos. Like. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y... ¡Chao! Y... Un like y suscríbete. Adiós.